Biscochuelo súper esponjoso, sin horno y con recipientes vibra. ¿Qué hacemos? Hacemos la mezcla del bizcochuelo, luego ponemos esa mezcla en un recipiente repostero y por último llevamos el recipiente repostero dentro del recipiente más grande. Cocinamos unos 40-45 minutos con la válvula tapada, cerradita, y hacemos la prueba del tenedor después de ese tiempo y chequeamos que salga sequito, que nos indica que el bizcochuelo ya está cocinadito. Le damos vuelta, acá la ansiedad me ganó para mostrarles a ustedes, y miren, observen lo suflé y lo esponjoso que sale este bizcochuelo, sin horno, con los recipientes vibra de acero quirúrgico. Gracias. 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 Gracias.